¡Hola, chicas! ¿Qué pasa? ¡Hay llamado urgente! ¡Debemos llevar a Pepe Ganga a la magia de la amistad! ¡Eso no va a pasar! ¡Vamos, patitas a la obra! Pero luego vamos a ver nuestra peli. ¡Todo es a bordo! Pepe Ganga está cerca, ¿verdad? ¿Everfree? ¡Pepe Ganga! ¡Por allá! ¡Nunca llegarán a Pepe Ganga! ¡Todos los productos serán míos! ¡Ups! ¡No! ¡Llegamos a Pepe Ganga! ¡Sus amigos poni llegaron a Pepe Ganga! ¡Con toda la magia de la película My Little Pony de Hasbro!